Pero fíjate, ¿dónde está adentro? Edwin Mira toda la naturaleza Todo lo que Diosito dijo, mira Párate amor, para que veas acá enfrente Mira, agárrate de ahí Ese güey es Win ¿Todo sí? Voy a llegar Edwin Ver A ver, mamita Súbete ahí , voy a dejar encerrar, estoy yendo det Republicans ¡Suscríbete al canal!